Grupo Cero Televisión Con esto, cambiamos el mundo Ya sabemos, es el último programa de la temporada Cerramos el año 2018 Cerramos el año Entonces, claro, estamos un poco nerviosas Tuvimos que pedir a dos ayudantes que participasen así A nuestro programa, ellas Aquí Carmen, venimos a conversar ¿Ok? Es la pauta Y a provocar Y en principio no hay censura Cada uno dice lo que quiere Incluso, ver, porque la idea es enseñar cómo conversamos Da lo mismo de qué conversemos Sino que lo que interesa es qué conversemos ¿Ves? ¿No? Porque de eso se propone, ¿no? Como es el verso de amenaza Aprender a conversar tranquilamente Eso enseña el amor Es decir, que del amor queremos aprender algo Sería eso, ¿no? Como... Yo nunca entendí muy bien de qué sentido iba Pero bueno Y entonces el tema de hoy Ya que Virginia lo propuso de una manera... Mucha de ella Oye, 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 ¿me hago responsable como grupo? Ah, no, yo no sé si me hago responsable como grupo ¿Qué quiere decir? Ella dice que se hace responsable como grupo Yo no sé si estoy de acuerdo Bueno, hazte partícipe como del grupo Ah, me hago partícipe Sí, es más partícipe Otra consiguiadora Sí, 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 sí Yo digo alienígenas Sí, pero hemos dicho... Bueno, pues yo de alienes solamente me conozco las cuatro películas que se hizo sobre alien Y no me parece muy interesante No sé, ¿ustedes saben algo? Yo, sobre el origen de la palabra En el siglo XVIII Antes de la interpretación de los sueños En esa época, un poquito antes Los alienados eran los enfermos mentales Hay una novela muy buena, muy buena de Caleb Carr Que es El alienista Que es de los primeros De los primeros Antes de Freud, ¿eh? De los primeros que trataba como una persona al alienado ¿No? Es más, tenía una clínica para niños en la calle Porque era terrible Era terrible la sociedad en esa época Y él hablaba con ellos, ¿no? Incluso una que se quedó muda porque vio cómo mataban a sus padres y demás Y no quiero dar ideas, ¿no? Logra, ¿no? Logra que la tipa recuerde el hecho y hable Entonces, ¿por qué llamamos hoy alienígenas a los marcianos? ¿Por qué llamamos...? Claro, porque era hados y esto hígenas ¿No? Como los indígenas O sea, hados, los novios de las hadas Exacto Hados, hados Los han dejado alienados Ah, ellas estaban con la lucha de qué, mira Dejen hadas ¿No eran las hadas? ¿No eran los hados? También había alienadas Había alienadas Yo creo que es un paso para la inclusión, ¿no? Porque marcianos de Marte y extraterrestres es fuera de la Tierra, ¿no? Y alienígenas Alienado está fuera, estás en otro círculo Estás en la quinta luna de Saturno si estás alienado No, perdona, la quinta luna de Saturno es otra cosa Si estás alienado, estás loco Claro, estás fuera de la Tierra Pero la quinta luna de Saturno es otra cosa Pero alienado no es la misma que alienígena No, no tiene nada que ver Uno está fuera de la realidad Y otro está fuera de la Tierra O de la realidad humana Porque en realidad llamamos alienígena cualquiera que es diferente al ser humano O no Que viene de fuera del espacio Que viene de fuera del planeta Tierra A lo mejor no puede Porque una de las cosas que Del cuento ese que se había inventado Amenaza con los alienígenas, ¿no? Era que los humanos éramos mortales O puede ser que ellos O que ellos vivan más años también, ¿no? Sí, porque hay una cuestión interesante con el tiempo, ¿no? Y el espacio ¿En qué sentido? Y eso tendríamos que estudiarlo ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que uno pueda parecer un siglo antes Por ejemplo, si consigue cierta... El cuerpo tendría que ser espíritu O energía O energía Sí, ayer Menaza decía, ¿no? Que hablaba de una civilización así mucho más avanzada que la nuestra 15.000 años, dijo No tenían sentimientos Claro ¿Ves? ¿Ves? No, que sería el avance El avance verdadero del hombre Que por ahora avanza por la máquina Pero que el avance verdadero del hombre Sería eso Por alejarse de... Pero eso es lo que hace el investigador, ¿no? Alejarse de todo lo humano Que te ha conformado desde la familia Y el desarrollo Y verlo desde otro plano, ¿no? Eso también es... Con el pensamiento científico, ¿no? Claro, con el psicólogo también No se paraste... Bueno, en la vuelta al mundo en 80 días Ya marcaba una cuestión de la imaginación Que luego se transformó en una realidad, ¿no? O... Es decir, que era oficial Claro Y después, este... Yo me acuerdo que yo leía a Ray Bradbury ¿Lo leyeron? Sí ¿Eh? Con toda la ciencia ficción Que era muy, muy increíble Muy, este... Impresionante Y después de eso, no sé Nunca más, este... Las películas después de... Sí Las películas de Adeni Las series de televisión también, ¿no? Sí Donde hablan de otras... Pero dicen que la ciencia ficción La ciencia ficción en sí no existe, ¿no? La ciencia ficción no existe Porque es como una caricatura De lo que pasa actualmente Es un pequeño, ¿no? Que enseña un poco lo que... Porque el ser humano no puede imaginar Una vida que no tenga nada que ver con él Entonces, ciencia ficción, entre comillas Es siempre una ciencia ficción humana Y... ¿No? Alcanzable, digamos, ¿no? Y siempre se trata lo alienígena O extraterrestre Como si fuera algo enemigo, ¿no? No como una... Bueno, no, no siempre, no siempre Casi siempre, ¿no? La temática general es como que... Pero eso es el miedo a lo desconocido Que tiene ser humano A lo diferente ¿Por qué ocultan los países La investigación que ellos tienen Al respecto de estas series? Para mantener la tranquilidad Para tener la paz No, porque eso también sería desalienarnos ¿A qué tenemos miedo? A todo lo diferente En general No, pero también hay una cosa De los estados de ocultar Que va más allá del miedo Que nosotros tendríamos De saber de los alienígenas, ¿no? De los extraterrestres Y es que a mí me parece que mostrar eso También es hacer que la masa, digamos Como tratan los estados a los ciudadanos Viera más allá Lo que decíamos Que eso sería un poco desalienante Porque te sacaría de lo... De escaparar, ¿no? De las cuatro paredes A mí me parece que ocultan Por cuestiones económicas y de poder No, de poder Yo me acuerdo que hace como mucho Treinta años Que trabajaba en la revista aeronáutica La Fuerza Aérea Argentina Editaba una revista Yo trabajaba en la revista Consiguiendo anuncios Y haciendo las tareas Sí Uy, que me ando Entonces, sí Entonces una vez me dieron a vender Los libros que publicaban, ¿no? Y hice una venta bárbara Porque se trataba de los platos voladores Y yo lo convertí Lo conversaba al tipo Me compró seis libros de Usak De los platos voladores Hay investigaciones científicas A través de la Fuerza Aérea Que está... El espacio es un espacio a conquistar Pero... Es lo universal Mira, pero lo que no nos queremos dar cuenta Es que ya hemos sido conquistados Que inciden en nuestra cultura Es decir, que nosotros reconozcamos Y además dicen que de vez en cuando Ellos tocan a... Iluminan a alguien de la tierra Algún humano Le ilumina... Bueno, ahí se copieron al ritmo Eso depende, ¿no? Porque me imagino que los extraterrestres Realmente serán extra Es decir, que... Son súper No, hay algunos... Pero que con muchas... Con muchas maneras diferentes De acercarse a nosotros Los astronautas rusos Vieron a uno Bueno, se comunicaron con unos Y esto está... O sea, son astronautas Y gente de la universidad Y gente de todos los lados Sí, sí, estamos a nivel científico Es verdad A nivel científico Se comunicaron con unos Y ellos les dijeron Que eran unos antepasados nuestros De miles y miles de años Una pregunta ¿Y cómo se diferencia eso De un delirio? Porque... Y eso es lo que dijeron Que era locura colectiva ¿Sabes lo que dijo el gobierno? Bueno, esa pregunta Que era locura colectiva Una alucinación colectiva Lo que habían tenido Es que hay programas Que te muestran Muchas vivencias O cosas que uno siente Pero claro ¿Cuál es la línea fina Entre... Y lo convertís En los testimonios De los ciencias Y además hay En Perú Y en China Hay en dos lugares La misma plataforma De comunicación Donde digamos No tenemos información suficiente Para hacer esa distinción Laura No tenemos suficiente información Porque no nos la dan ¿No? Yo... Honidamente pienso Que es muy presuntuoso Pensar que en todo el universo Solo estamos nosotros Eso es de... Narcisista 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 Pero vamos Por eso que es la historia De los extraterrestres Realmente es interesante Por eso ¿No? Poder pensar Que no somos los únicos Que a ver si podemos también Porque sería como Una cuarta Una quinta herida narcisista Claro La siguiente La siguiente La otra vida La otra de la tierra Cuando se escribe Deja de ser delirio Claro Lo tenés que poner ahí En la escritura Yo me acuerdo Del libro de Menaza Con las interrupciones Con el oficio de... ¿Eh? De morir El oficio de... Tiene las interrupciones Y en las interrupciones Meten capítulos de un estado De la terrupción De la terrupción De la terrupción De la terrupción Entonces eso ya es... De la terrupción de otra manera Claro Ya no es delirio Ya es escritura ¿Eh? Ya es escritura Ahora este... No sé por qué Es hacer razón ¿No? Porque la terrupción Estuve en Machi Picchu ¿Eh? Donde desde la vista de avión Yo también ¿Eh? Desde una vista de avión Se veía todo El recorrido Y el mapa Del imperio incaico Y donde había... Y claro La gente va ahí A buscar una energía ¿No? Que se puso de moda Buscar una energía Un karma Que te suena del alma Y tú qué sé yo Pero por ahí Son nuestros Antepasados Civilizaciones anteriores Que tenían A lo mejor Más saber que nosotros Claro Pero es que Eso no es Solo alucinación Hay puntos magnéticos En la tierra Que producen efectos En el ser humano Eso Y eso está muy bien estudiado Por los antiguos Por ese tipo de Civilizaciones Sí No tenían toda la parafernalia Ni el lenguaje técnico Que tenemos ahora Pero tenían Joder Descubrieron La Vía Láctea Y ese tipo de cosas Tenían un saber Muy interesante Construyeron la pirámide Que todavía El saber no fue muy simple Abusimbel Donde está El faraón ¿No? Estaba calculado Para que El sol Entrase una vez al año En el templo Y iluminase el faraón Y era el día Del cumpleaños del faraón Con la presa de Asuán Cuando la construyeron En Egipto Y empezaron a inundarse Los templos Las iban a inundar Entonces movieron Los templos Para que eso no sucediese Bueno pues No consiguieron Con toda la ingeniería Todos los computadores Y toda la Que la luz entrase A la hora Sí Vos sabés que En la arquitectura Se estudia eso ¿Eh? Como hicieron En la carrera De arquitectura No se puede No se puede saber ¿Cómo hicieron Para que la luz del sol Entrase Los cálculos Le fallan todavía Los cálculos Eso está bien ¿No? Denunciar esas cosas Cuando pensamos Que ese hombre moderno Mira que hombre moderno Hombre moderno Las fantasmadas No hay como retrocesos Había un tiempo anterior Que no Muy interesante La cuestión del tiempo También es un incógnito Como la cuestión Del principio del mundo Otro incógnito El tiempo del inconsciente Que es que no tiene tiempo No se podría pensar También En un espacio Donde no hay O es otro tiempo Es otro tiempo Claro Tiene el tiempo del reloj No El tiempo cronológico Este Pero reactualizas Haces actual El pasado También El pasado Claro Es cualquillo que pasó Lo transformas En un presente Bueno El tema de los universos Paralelos Por ejemplo Lo que se ve Aza de uno a otro A través de los agujeros También Son tiempos diferentes Los universos paralelos Que realmente Son tiempos distintos Menosa dice tiempo Es una lengua Una escritura Como decía normal Quiero decir Que es Yo no sé Si diría tiempos O lugares Eso es lo que Quiero decir Que no sé Si son lugares O son tiempos Son vidas Desde luego Son vidas diferentes Eso es lo de la física cuántica Que va por cuánto Pero no se pare En el espacio Del tiempo El espacio Está atravesado Por el tiempo No hay espacio Sin tiempo No se puede separar Como el cuerpo Y el tiempo Como el cuerpo Y el tiempo Como para Ser un poco más Fincista En ese sentido Hay cosas Después de los fenómenos Simultáneos En un tiempo Pueden acontecer Múltiples realidades Bueno Como un hombre Puede tener Varias vidas Una vida Sumar 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 Súper Súper Quería decir Porque eso me recuerda En un mismo instante Puede haber Varias realidades ¿No? Tanto a nivel psíquico Como a nivel Porque en este momento Hay tantas realidades Como personas Estamos aquí ¿No? Y a lo mejor No se trata No se trata De escuchar Eso sí Eso sí Que estaría genial Que se comunicasen Estraterrestres Ahora con nosotros Ay, no hay horrible Alguien Qué persona No, a mí me faltaría Uno más atractivo Yo creo uno más atractivo No quiero imaginar Eso de dos metros rubios ¡Uuuh! Pero esa era La época De Robert Carson ¿Cómo era de Robert Michio? No, está pasando nada Ahora hay otros Tor Por ejemplo, Tor Y sin salir De una estética humana Sí Sí, por eso Pero también En la forma de vivir Y en la forma de pensar No podemos No podemos Los rusos los vieron Como una Eran como ángeles Claro, ¿ves? Enorme 25 años Es un poco religioso El asunto, ¿no? Bueno, esa es la palabra Que le pusieron Pero era Iluminados Los llamaban Los ángeles celestes O sea Claro Y con respecto A los iluminados Viste que El ritmo Ya escribió El libro Iluminaciones Y él Desde un terracchio Poeta ¿No? Viste Que hay seres Iluminados Hay iluminaciones Y cada vez que escribía Era él El iluminado ¿No? ¿Se acuerdan? Iluminaciones Claro Sí, en el sentido De que la escritura No es algo Que se produce Concientemente Al que Lo posee En la escritura Piensa Que él es Iluminado Porque ayer Cuando amenaza Hablaba Que decía Que él fue Dejó que hablase ¿No? Digamos El extraterrestre W Creo que era ¿No? W Que el extraterrestre W Hablase Ahí Por su Esa cosa Del inconsciente Es decir Que es un Dejarse Dejarse Escribir Y ya No se sabe Quién Escribe En ti Si uno Está Por eso Que antes Pensaban Que era Dios ¿No? Pero claro Ahora pensamos Que son Los extraterrestres Bueno También Nombrar Es darle Existencia ¿No? Porque Yo me acuerdo Que Los escritores Existe el mar Porque nombro El mar El mar Existe Porque lo nombré ¿No? Darle el nombre A las cosas Colbert De un camino Decía eso Estaba El ser Estaba En el lenguaje Es en el nombrar Que pregunto En el nombrar Y ahí andás a ver Si después Eso ¿No? Ese nombrar Ahí por ejemplo En esta cosa En media Como tú dices De mirante Pero andás a ver Si yo nombro Si no existe Después Claro ¿No? Lo que es difícil Es defenderse De la humanidad Pues ni ellos Pueden defenderse De la humanidad Vienen y nos ayudan Ni ellos Como Recién Me acordé De la película Porque Eh Construcciones ¿No? Ah Ah Ya no Visiones No le dice Visiones Visiones Exactamente Visiones no Construcciones Porque cuando uno Alumbra Un nuevo concepto Una nueva palabra Pues Es el producto De un trabajo Y de otros Que me antecedieron Para que yo pudiera Escribir ese poema O pronunciar Eso nuevo O No es exactamente No es exactamente Una iluminación Lo que pasa Que también Supongo que se comunicarán Con las personas Que están más receptivas A comunicarse ¿No? Que la poesía Que su pensamiento A mí me gustaría que me alujesen O sea que yo me presento como voluntaria En cualquier caso Señores alienígenas En cualquier caso luego vienes y nos lo cuentas ¿Vale? Todos los que han sido abducidos O por lo menos un montón de gente Lo cuentan No creo que se mueran mucho Se los llevan Los transportan Pero algunos los devuelven Que tú no Los investigan A casi todos los devuelven Yo no sé si habrá alguno que se quede Pero los investigan Hacen alguna cuestión Genética con ellos No son películas Son documentales científicos En los que yo me Incluyo Pero las películas también se documentan De ese tipo de cosas ¿Y cómo te llamas vos ahí en ese mundo? ¿Te pusieron un nombre? A mí yo todavía no me han aducido ¿No, Mato? ¿Tú estás un papá? A mí no, ¿no? A mí no me han aducido Ella es así desde que nació Al psicoanálisis No es que tenga ningún tratamiento alienígena Gracias al psicoanálisis soy así Entonces, no A mí no me han aducido aún Yo digo que las personas que han sido abducidas Cuentan eso Que les han llevado a un lugar Que han estado investigándoles Estudiándoles Y después nos devuelven a la tierra Es que Norma no cree Yo es que no quiero contar Y Elena tampoco cree No quiero contar mi experiencia Porque es muy íntima No quiere, venga, no la cuentes No, no la cuentes Porque nos han dejado con el gusanillo Pero es que también Con el gusanillo No, no lo cuentes ¿Has tenido una experiencia paranormal? Ah, hubo épocas en que hacíamos experiencias paranormales Nos hacíamos mover la mesa Sí, la hueca y la gran mesa Pero esa era con los muertos Para que no se cree No, es con los espíritus Los espíritus son los muertos, claro Bueno, los padres, los padres Es interesante Como hay una prueba de eso De la acumulación de energía O de los campos magnéticos Que es Tú sientas a una persona en una silla Y cuatro personas No, dos personas alrededor Giran y giran y giran Hasta que en un momento dicen ya Entonces con un dedito cada una Debajo de la axila Levantan el cuerpo Que está sentado en la silla Venga, mócetlo Después lo hacemos Venga, vale Pero yo lo he visto varias veces ¿Sí? Parece como los planetas, ¿no? No, pero es que Olga vive con un alienígena Entonces tiene información Que hay que elegir Lo que pasa es que está disfrazada así Pero existen, ¿no? Los que se ponen así recto Luego le quitan la silla Y se queda como levitando, ¿no? Bueno, esa es la evitación Pero es como la telepatía Digo, son fenómenos Que una cosa es que el psicoanálisis No se ocupe de ellos Pero están ahí Tiene que haber una energía Porque tiene que contrarrestar La acción de la gravedad Sí, que es interesante Porque el ser humano También piensa que ya se lo sabe todo Más o menos Que no se puede controlar Todo un espacio nuevo Y cuando llaman a los espíritus Las brujas esas O no son brujas Son mediums Sí, mediums Porque están en el medio ¿Eh? En el medio de qué? En el medio de los humanos Quítate de mediums Bueno, pero hay unas Y hay unas que realmente tienen Llaman Llaman a los espíritus Vienen los espíritus de verdad Y hablan Es mucha farsante Pero a mí me parece que sí Digo, porque es un poco como Cuando menos hablan de su poder de curación Vamos a... Yo creo que no A mí me parece que... Tenemos que saber que en todos los terrenos Hay farsantes Y que... Pero que este tipo de cosas Tiene... Tiene... Una base O sea, seguro que hay gente Que realmente tiene la sensibilidad Más a flor de piel Y puede captar este tipo de cosas Total Pero los muertos son muertos, tío Los muertos no viven No, pero no te digo de los muertos La energía sí, pero los muertos son muertos Sí, y los deseos de los vivos Sí, y los deseos de los vivos Los muertos viven en nosotros Los muertos, los muertos viven en nosotros Los muertos son en nosotros Que los deseos de los vivos Lo que leen los visionarios Son los deseos de los vivos Claro, exactamente La cosa crea en los espíritus de los muertos Freud ha hablado en lo del sueño y telepatía Sueño y ocultismo De cómo él había tratado a muchos pacientes Que iban a medio O a personas que le adivinaban el futuro Y lo que le llamaba la atención Lo estudió Lo que le llamaba la atención Era que aunque no se cumpliera lo que decía La persona fue empastada Porque le había leído su deseo Total, total No sé qué hacía que se casaba No sé qué tenía hijos No, es lo que leía Y puede saber respecto a... Pero es interesante pensar que hay todo ese espacio desconocido Porque no hablamos bastante de esas cosas desconocidas Es decir, no digo en la prensa, en las televisiones Porque parece que el mundo, el fin del mundo Cuando hablan del fin del mundo está Porque ya lo hemos hecho todo Nos hemos comido todo Nos hemos hecho todo Bueno, pero hay esa idea Digo que me parece súper bien Poder pensar que todavía faltan miles de años Para seguir estudiando Que no sabemos un carajo Mira Y que, bueno, que no sabemos un carajo No vamos a eliminar todo el trabajo hecho hasta ahora Pero que queda un montón de curro para hacer Los alienígenas dicen que no se comunican con nosotros Porque somos muy primitivos Total No podemos, no creemos Pero a mí me parece que también Es como la polaridad entre el pensamiento mágico-animista Y el científico, ¿no? Como que los hechos todavía que no conocemos Que no podemos llegar a aprenderlo Porque no tenemos, a lo mejor, un pensamiento construido para leerlo Queremos estudiarlo de manera científica Y muchas veces no de manera científica Sino aplicando la lógica y la razón Que no podemos observarlo de otra manera Entonces, como otro recorrido más Que a lo mejor hay que hacer para determinados fenómenos Darles esa explicación científica Que aún por el pensamiento que tenemos No podemos llegar a ello Porque hay un interés que no conozcamos de eso Cuestiones de poder y cuestiones económicas Y religiosas también Sí, la resistencia La religión es un instrumento de poder De poder, exactamente Bueno, también es un poder el hecho de que Una persona crea ciegamente En cierto aspecto que podríamos llevar un poco mágico Porque de alguna manera están sometidos a eso No pueden ver otra cosa No pueden dar, por ejemplo, una explicación psíquica Algo que le pasa Que es lo que no es un psicoanalista Y están metidos en eso Bueno, porque es un síntoma Que satisface algo también De su vida Si no porque uno iba a negar algo nuevo Por narcisismo, por miedo a cambiar ¿No? También lo que se transforme Yo lo más alienígena que conozco en este mundo Es el psicoanálisis No hablo de los psicoanalistas Que muchos son personas muy normales Hablo de psicoanalistas Sí, lo más futurista, ¿no? Lo que está más en el... Sí ¿Qué decir? ¿Qué? ¿Qué lo ves? ¿Qué? ¿Qué es el psicoanalista? Que es el pensamiento más revolucionario Más exterior al sujeto Más, digamos Más alienígena Más extraño Claro De no estar sometido Poder estar, vivir Según el pensamiento psicoanalítico Pues sería alienígena Es decir, vivir sin someterse a los sentimientos Vivir sin someterse a todos los males del cuerpo Bueno, por lo menos sabiendo que existen Y que te someten Porque vivir sin someterse a Sería imposible Sería imposible Saber que existen esos mecanismos Mecanismos ajenos a nosotros Que nos mueven Ajenos a nuestra conciencia A la conciencia A la razón Claro, porque enseña Que sin imaginación No es posible la ciencia Sin poesía no es posible Más importante la imaginación que la ciencia Es bueno, pero es imaginación Y es fórmula de la imaginación Porque Einstein como imaginó Pero formuló todo Escribió todo Escribió todo Concreto Es el material concreto Hizo ahí Eso es la ciencia Bueno, lo mismo que pasó con Freud Que despegó toda la cuestión esta Que hablan con las brufas De la doble conciencia Y que se yo Y estructuró una ciencia Con un objeto de conocimiento Lo buscó y lo encontró ¿Sabes? Una cosa que tan santes Se te escapa de las manos Que es el psiquismo humano ¿Qué es un objeto ahí? ¿Cómo objeto el psiquismo humano? Sin embargo, él lo puso como A respecto de conocimiento Importante la estructura En todos los casos que estamos nombrando Lo que hace material El asunto es la estructura Si no, delirio ¿No? Pero que es lo que te permite Porque cuando ves los grandes escritores Es como que parece que están viviendo Un poco como No sé si es porque saben Que su escritura es inmortal Y que entonces tienen otra relación Con los seres humanos ¿No? Pero pensaba en Einstein Justamente que dijo ¿No? Cuando estaba criticado ahí en Alemania Que empezaba además la Segunda Guerra Mundial Los alemanes, los científicos alemanes Lo estaban criticando Por lo que acababa de descubrir Y que además estaban en contra de los judíos Y el tipo no se ofuscó nada Dijo Me voy a ir Me parece que aquí no me quieren Y siguió Y siguió Pero como una distancia frente No se dejó atrapar Por ese ¿No? Digo que no cayó en la trampa De los tomates que le tiraban Para decir eso Que también esa gente Tiene una relación muy fuerte Con lo que hacen Pero no sería ese uso De la escritura Porque no es solamente lo que hace Sigo la investigación Porque además Después él quiso demostrar Que lo que había escrito Era cierto Pero que era para los otros Que lo demostró Él ya sabía que era cierto Bueno, Galileo Galilei ¿No? Que estuvo encarcelado Y escribió por las noches Con velas Perdió casi la vista Por seguir desarrollando Su teoría Por la cual estaba encarcelado Y eso incide en el imaginario universal Ese castigo Por... Que pongo yo ¿No? Dentro de esos miedos Que tiene el ser humano Sí, pero que ellos parecen Como esos grandes hombres ¿No? Parecen alienígenas Por amor Lo hacen con amor a los otros Viven que nos miran Y toleran ahí todo Bueno, toleran ¿No? Digo que Freud explicaba El hombre La guerra Se exilió Digo, cuando creo que contaban ¿No? Cuando entraron los nazis En su casa Y dice... Hizo un chiste Como que nunca había conseguido Tanto dinero En tan poco tiempo Le robaron todo el dinero Que tenía Le robaron todo Sí Pero hizo un chiste ¿No? Como... Cuando era un hombre Que ya era mayor Y... Me parece que dijo Una cosa así Cuando... Cuando le juntaron Todo el dinero Ah, puede ser No sé Pero digo que lo Lo resolvió con un chiste Pero él había escrito El chiste Y hizo una vez O lo escribió Después No sé Pero además Qué interesante Que dices tú Ellos ya lo saben Pero es para ¿No? Para decírselo a los otros Para que quede ahí Para los... Si esto no lo utiliza Porque no lo quieren ver Ya vendrá otro ¿No? Que lo... Que lo tomará Cuando ves Menaza Que justamente Tiene esa manera De transmitirlo Para hablar ¿No? Como... Lo más cotidiano posible Para... Te das cuenta Que hablo de ti ¿No? Como... Que es lo más cercano Ahí de esa escritura Tanto en la poesía Que le... Ellos lo saben No lo entienden Porque digo que también Algo se articula Cuando lo escriben Claro Porque tenía los casos Y tenía alguna Algunas nociones Pero ahí es cuando Cuando lo escribe Es que se articula Todas esas cosas Que él sabe Que él ha visto En los tratamientos Sí, sí Que eso sería La parte científica ¿No? La parte científica Que a la idea Hay que agregarle El trabajo Claro, claro El trabajo De formular De la formulación ¿No? ¿Cómo es? Claro, claro ¿Eh? Tiene que entrar En la tercera La escritura Ahí lo significó Antes era La velocidad ¿Qué era la velocidad? Ahí veo correr a uno Era la velocidad Claro, claro Veo correr ¿No? Pero después Viva la fórmula El ejemplo Que la amenaza ¿No? ¿Qué es el tiempo? Si no me lo preguntan Yo sé Pero si me lo preguntan Ya ¿Qué será? Algo Es que no pueden dejar De hacer eso Es una energía Que trabaja Para el trabajo No pueden dejar De hacerlo Sí, sí, sí Ya tienen esa Pero por eso Sí, sí Claro No pueden dejar De hacerlo Total Sí, sí, sí Un año antes Se había dejado De escribir Pero el último trabajo Es del 38 Y el segundo En el 39 Es de eso Es raro ¿No? Porque esos grandes hombres Me hacía recordar A Edith Piaz Que dice Que estaba muy enferma También Y que los médicos Le recomendaban Reposo Reposo Y ella decía Voy a cantar La llevaban así En el escenario ¿No? Para cantar Y se quedaba así 50 minutos Y había 30 minutos O no sé cuánto De aplausos Y la tipa ahí de pie Incluso al final De su vida Por los conciertos Que consiguió hacer Salvó La sala Olimpia L'Olympia Sí, sí L'Olympia En París Que es la danzada De conciertos Que estaba en bancarrota Y ella trajo a todo el público Y salvó la sala El espectáculo Pero digo No porque esa Que no cae El grande Es como que no cae ahí O sabe que eso Es una función también Sabe que es eso Lo que le da la vida Porque uno Es por relación Uno es lo que hace Entonces lo que quiere Es vivir Si no hago No soy No es ese amor A la vida A los demás Digo Porque el otro Porque el otro Va a seguir los consejos Del médico Puede ser por egoísmo Déjate de amor Y de gaitas Por desea de vivir Si dejo de hacerlo Me muero Eso es un pensamiento De un grande Claro Si dejo de hacerlo Este muere Sí, sí, sí Pero que digo Ese seguir vivo Claro Pero es egoísmo Amor Digo Y los que se mueren Porque ella No me interesa la vida Es que si no es incompatible No es incompatible Claro Ah, por supuesto Claro Claro Que uno es Mira, los aviones Te dicen En caso de accidente Usted se pone primero La mascarilla Y luego se la pone Al niño que tiene al lado Claro Porque sí Claro Si se la pone al niño Luego no le puede olvidar Si el niño Yo cada vez que subo A un avión Y le dicen Toda esa chorreada De la mascarilla Y de la bolsita Y de nene Que va a estar ahí El oxígeno Yo digo Mira Si llega Pasaría algo El avión Yo ya estoy muerta De miedo Bueno, bueno Pero Allá Al niño Mientras de altura Imagínate ¿Qué vas a hacer? Con una marcanilla Claro que se la pone Hombre Se la pone la primera La primera Dirá lo que quieras Hombre Si eres un alienígena Te vas en un platillo volante No Sería un buen momento Para llamarlos Claro El alienígena es mío Ven, ven Salud ¿Qué miramos al cielo? Por el motivo Que no lo voy a cerrar Que no sabemos Cuando te va a aparecer ¿Cuál aparece por ahí? No, que frente al universo Somos muy pequeños Yo nunca pude entender Cómo aspiraban en las órbitas Y no salían de las órbitas No un universo Varios universos Al mismo tiempo Y no había No se chocaban No era Cada uno tenía su órbita ¿De qué orden universal? Eso Es sorprendente Es sorprendente Porque no es solo un sistema El nuestro sistema Sino que hay varios sistemas Lo infinitamente ¿Sabes por qué Porque no lo ha creado El ser humano Ah Bueno, volvemos a la idea De Dios ¿Pero por qué De Dios? Ah No El capitalismo Que hacen las cosas Para que no dure mucho tiempo Para que puedas comprar otras Ya Van a pensar en miles De millones de años Si no, no vendes Pero si lo hubiera hecho El ser humano Tendría fecha de caducidad Estaría estropeando Tendría el repuesto Ya pensado Y tendría los sabotajes Necesarios Para que caducara Y vender el repuesto Universo 1.0 No, porque esa necesidad Del ser humano De pensar que todo empieza Y todo termina También es por No, su finitud Pero ¿Por qué no te No, digo Bueno, el próximo día Podríamos hablar De cambio climático No, por favor Yo antes de Antes de que terminemos Quiero saludar A todos los alienígenas Que pueden estar por ahí Les invitamos A participar En nuestro programa ¿Eh? ¿Se ha puesto algo? No, te quiero Admitimos alienígenas Masculinos Mixtos Lo que sea Que se den Ese tipo de Venga Que vengan A tenos una visita Estamos preparados Bueno Si ponen una careta De las que a mí me gustan No me vengan A ver con esa cara Compremos una Condiciones Yo se necesito Tienen que venir Por eso no viene A pelo, a pelo De verdad Por eso no viene Uff Bueno Seguiremos el año que viene A ver como nos transformamos Un poco Felices fiestas Feliz año O lustro O era galástica No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Fiestas Fiestas Fiestas